¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Algo que pasan mucho tiempo de renal Porque lo normal que han visto ahora Me cumplí del sentimiento de la Empieza a un día a buscar la de renal Vamos a más de dos Vamos a los viejos niños ¡Vamos! ¡Atentos, atentos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, de nuevo! ¡Uy, de nuevo! ¡Más de vuelta! ¡Dónde estamos, ocho peores! ¡Aca! 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 ¡Gracias! Gracias.